Hoy no pienso comprar palmitas de mar Te he preparado la cena especial para ti Gracias, gracias. Gracias. Por ejemplo, esto, esto es como decirle al camarero hombre de color. Pues no, se le dice negro y punto, ¿no? Bueno, de entrada yo le diría por favor un vino, no por favor negro, un vino. Lo que acabamos de hacer, vaya. No te he oído decir gracias, negro. Vamos a ver, que ya me entendéis si a lo que me refiero es a que todo ofende, a que tenemos un censor en cada esquina, a que todo asusta. Las opiniones asustan, el lenguaje soez asusta. Que no digas eso, recorchelis. Orientación sexual. Tabú. Religión. Política. Si es que, ¿de qué se puede hablar entonces, repanochas? Bueno, ¿hay otros muchos temas de los que se puede hablar? Sí, creo que hay temas más interesantes y comunes de los que creemos. Y nada trillados. ¿Animales domésticos? Venga, por favor, no me hagas opinar. Que encima, si no adoptas al perro más tuyido de todos o eres la loca de los 14 gatos, eres un egoísta. Yo no tengo cuatro. Pues te sobran cinco. La Navidad, por ejemplo. O te oír a Navidad. Claro. Y porque tú odias la Navidad, tenemos que matar a todos los que le gusta, ¿no? Venta de lotería seis meses antes, por favor, ¿eh? Con su mismo. Hipocresía familiar anual. Pena de muerte para todos. ¡Tabú! ¡La Virgen! ¡Tabú! Bueno, hasta allá, demonios. De verdad, hacerme caso, que nos queremos muy libres, pero no, cada vez estamos más encadenados con todos estos buenismos y todos estos ofendiditos. Vamos a ver, Ramón, si tú fueras libre, si fueras realmente libre para decir lo que te diera la gana, ¿qué dirías? A ver. Si yo fuera libre, si yo fuera realmente libre, alzaría la voz y diría que me cago en vuestra... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?